lo que pasa es que veníamos aquí con el propósito de comernos un peli guay verdad pero nos agarró la tarde imagínense que teníamos que estar aquí al mediodía verdad y son ahorita las dos y media dos y media y tenemos aquí para almuerzo porque el peli guay era para el almuerzo pero como ustedes no quisieron venir temprano entonces ni modo entonces me arrepentí y ya no los quiero invitar a peli guay no nada a nada y entonces que entonces muchas gracias ayer subí un vídeo de en la página de casos y historias de vida real y tiene 111 mil vistas en facebook y seguidor ya van 4 mil seguidores en un día y así es cierto que te cuesta compartirlo en tu perfil pero pero ya que estamos aquí aprovechamos de invitar a las personas del salvador 4k hay que se suscriban a la página se llama bueno página en facebook y canal en youtube ambos en ambos lugares se llama igual se llama casos e historias casos e historias de la vida 4k entonces entonces siguiendo con el peli guay me arrepentí porque ya muy tarde ya no quiero invitarlo ya me cayeron mal ustedes que ya no quiero invitarlos me siento como la nayeli bipolar bipolar así me siento anda viendo la abuela que está enferma está bien mala va ella le mandó una foto que bien mala mira ayer tiene como tres días con el hospital porque han hecho un examen y todo ajá pues y vaya entonces me cayeron mal y de repente me pasaron las ganas de invitarlos a peli guay así 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 de repente no es que ya muy tarde de veraba de veras de veras lo que tiene la lo que dijo la hueva tiene razón me arrepentí de haberlo invitado al peli guay lo de vay que no me he arrepentido es que yo si soy de palabra eso significa que no se arrepiente a los invitados no porque ese arrepentimiento es muy diferente si tener palabras es diferente pero arrepentirse es otra cosa pero a veces iba a invitar al diablo verdad ella si le va a pagar el diablo ah a veces si la vez si lo del diablo que dice que le iba a invitarlo a pagarlo los 20 no los 40 de él usted dijo 20 si pero vos dijiste que vos pagabas lo tuyo y lo de él ah si es cierto no los 20 de él si los pago 40 40 porque lo de él yo no dije que iba a invitarlo a él a 20 dije que vos dijiste que le iba a invitar a todos vean que dijo que te invitaba a todos solo porque esos negros te discriminan sí pero crujiente no requemado diría yo no creyente no 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 mire 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 como igual de negro estamos igual es moreno es moreno jajaja quizás más negro que mi camisa de la que el dinero él abrió que el chile te discrimina mira yo también y entonces me arrepentí definitivamente me arrepentí me arrepentí y lo siento mucho por ustedes pero les tengo una buena noticia para ustedes para mí no naco la buena noticia es que por ahí me escribió algo alguien y me dijo los quiero invitar a un peligüey me dijo que nos quería invitar a un peligüey no el de ahorita o sea yo me arrepentí pero él me dijo yo les quiero invitar a un peligüey pero me dijo antes de que sepan de quién es el peligüey me dijo quiero que jueguen el juego de los ignorantes me dijo el de los juniors el del más pasmadito y el que va pasando va pasando y así vamos a comenzar ahorita vamos a ver con quién comenzamos con julio con la más tonta la de si va a ver vaya ve si cuánto uno más uno dos camarón correcto vaya pase para para allá el sol de castigo por haber pasado ahora vamos a continuar con la siguiente más bruta una por uno vamos a continuar con la que quedó de bruta la que el día cuánto es 25 millones más 25 millones 50 millones vaya pase para allá pase para la clase vayan pasando allá la otra sombra y quieren vayan se vea ya la otra sombra si bien se chiven se chiven se para ir viendo uno por uno que para los que faltamos que se pase para acá y los que no lo que ya pasaron para ir para que no se sienta tan excluida no es que no hay muchas horas vaya rápido puro 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 carajo por un carajo puro carajo huele también va pero puro carajo vaya continuamos dígame usted julio si yo tengo un jícaro y usted me lo robó a cuánto me quedan pero voy a hacer una a la joana joana me regalaron tres perritos chao chao bien bonito el yogui me mató dos cuánto me quedaron uno correcto vaya le vamos a hacer la pregunta a la avi avi del perrito que me quedaba la mexicana se llevó el que quedó vivo cuánto me quedan ni uno cabal ni uno correcto vaya otra pregunta para sapo sapo la moli tuvo 11 perritos se le midieron dos cuánto quedaron 99 correcto franklin de los nueve que me quedaban se murió uno ya de grande cuánto me quedan ocho correcto vamos a poner una bien difícil aquí el diablo diablo dígame usted quién es la mujer más bruta del 4k ahí está difícil no la más bruta no no sí sí pero ahí está está claro está claro la chiclín no diablo segundo lugar buuuu no dijimos la chillona ajá la más bruta la más bruta se vale soplar se va a soplar se va a soplar se va a soplar se va a soplar a comer perritos y matarlos y usted dijo que lo va a sacrificar cuánto me van a quedar siete siete perritos yo te va a soplar yo me van a caer vaya garza dígame usted cuánto es cinco más cinco bien correcto vamos a ver don't pay dígame usted la multiplicación difícil de cuánto es dos por dos dos por dos 2 1 Ya quedó como bruto Le vamos a dar la última oportunidad La última 2 por 2 Se vale soplar 5 4 7 1, 2, 3, 4 7 7 7 2 por 2 2 4 4 4 Norma Este es lo más bruto que vos todavía Vamos a ver Alejandra Dígame usted quien se ganó el título De la más bruta de los juniors La Norma Corre Esto No era tu chava Es cierto pase Salió bruta Ah bueno Solo porque estamos en 4K Vaya Vamos a ver hueva Hoy si va la más bruta Dígame usted hueva Si yo divido 1 entre 1 ¿Cuánto me da? 1 entre 1 El chiquito Vaya Lo voy a poner así La división es que reparto Si yo tengo este jícara Yo soy el 1 Y usted es el otro 1 Y se lo doy a usted ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos jícaras le quedan? Ah 1 1 Corre No es tan bruta Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Seco Ajá Vamos a ver